Albert Einstein ¿Quién no ha oído hablar de Albert Einstein? 1879-1955 Uno de los hombres más inteligentes de la historia Descubridor de la teoría de la relatividad y premio Nobel de física Sin embargo, desconocemos aún qué pensaba exactamente este sin par científico alemán nacionalizado suizo y estadounidense sobre la existencia de Dios Persiste todavía hoy un gran desconcierto sobre esta trascendental cuestión que todo ser humano más tarde o temprano debe abordar Si nos atenemos a la carta datada en Alemania en enero de 1954 un año antes de su muerte, dirigida por Einstein al filósofo Eric Woodkin y subastada por Ebay hace tres años con un precio de salida de 3 millones de dólares no albergaríamos la menor duda Bastaría así con leer este breve y contundente párrafo La palabra de Dios, escribía Einstein, es para mí sólo la expresión y el producto de la debilidad humana La Biblia es una colección de leyendas honorables pero todavía primitivas, que son no obstante bastante infantiles Ninguna interpretación puede cambiar esto ¿Un hombre sin fe? Pese a su innegable importancia, no olvidemos tampoco que esa carta era sólo una de las casi 12.300 que escribió Einstein a lo largo de su vida La epístola nada tiene que ver así con esta obra redactada también de puño y letra de Einstein el 12 de julio de 1925 a su colega italiano Giovanni Giorgi profesor de la Universidad de Sapienza, en Roma Una sola frase en este caso tanto o más lapidaria que el párrafo entero anterior nos confirma el sentido trascendente de la vida para el científico Dios creó el mundo con más elegancia e inteligencia aseveró basta con eso ¿Creía entonces Einstein, a pies juntillas, en la existencia de Dios como el único y gran creador del universo? ¿Acaso su formación hebrea, afianzada con el Antiguo Testamento logró troquelar con firmeza esa convicción interior? Un experto de la firma de subastas RR Auction respondía a esta cuestión A pesar de que no creía en un Dios personal Einstein no era reacio a hablar de Dios en un contexto científico ¡Gracias! 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 Gracias.